¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. Piedad Álvarez será la candidata del PSOE de Almendralejo a las elecciones municipales del próximo mayo. Esta ha sido la decisión de los afiliados al PSOE de la capital de Tierra de Barros. Tras las primarias que se desarrollaron en el día de ayer, el porcentaje de participación fue muy alto, en torno al 86%. Los datos de estas primarias han sido 124 votos para Piedad Álvarez, un 67% del escrutinio, 62 votos para Paloma Domínguez, un 33%, y tres votos en blanco, además de uno nulo. Bueno, pues en primer lugar, gracias como siempre a los medios por su presencia en esta noche tan importante y tan histórica en la agrupación municipal de Almendralejo, porque hemos dado una lección de democracia. La participación ha sido altísima en nuestra agrupación. El 86,36% de los militantes han ejercido su derecho al voto y la candidatura ganadora ha sido la nuestra. Hemos obtenido 124 votos, que suponen el 67% del total, y la otra candidatura, 62 votos, que suponen un 33% del total. La candidata a la alcaldía de Almendralejo por el PSOE agradecía el apoyo de ese 67% de la militancia del partido a nivel local. En sus primeras declaraciones aseguraba que no se le iba a fallar a los que habían depositado su confianza en esta lista, felicitando a la otra candidatura por los resultados obtenidos. Queremos aprovechar, pues en primer lugar, para dar las gracias a los compañeros y compañeras que nos han dado su voto por la confianza depositada y por, desde luego, no pensamos fallar las expectativas que han puesto en nosotros y esa confianza que hoy nos han dado. También queremos felicitar a la otra candidatura por los resultados obtenidos y, por supuesto, tenderle una mano. Lo que nos toca a los socialistas a partir de hoy, domingo 19 de octubre, es trabajar y luchar por recuperar la alcaldía de Almendralejo, una alcaldía que, históricamente, en nuestro partido, pues por primera vez va a ser una mujer, una mujer socialista, la que sea candidata a esas municipales de mayo del 2015. A partir de ahora solo queda trabajar, aseguraba Piedad Álvarez, y seguir haciendo el trabajo que se ha hecho hasta ahora desde la oposición, calificando la situación del estado del bienestar de estar pasando uno de los peores momentos. Terminaba pidiendo, a partir de ahora, unidad para trabajar y dentro del partido. Nosotros, desde luego, pensamos seguir trabajando por y para los ciudadanos, como lo llevamos haciendo durante estos tres años y medio de oposición y, desde luego, que pensamos seguir peleando en la calle, porque muchísima gente necesita mucho, porque las cosas no están bien, el estado del bienestar está peor que nunca, el paro y las familias y la desesperación campan a sus hachas. Estamos convencidos de que ahora lo único que toca es unidad en el trabajo, unidad dentro de la agrupación, fundamentalmente, para trabajar por el bien de los ciudadanos y de las ciudadanas. Nosotros, la otra candidata, nos ha dado la enhorabuena cordial y afectuosamente y, que duda cabe, que este proceso, que empezaba hace tres o cuatro semanas, termina exactamente hoy, domingo 19 de octubre, y mañana hay un solo PSOE, en este caso, que lo único que quiere es luchar por recuperar la alcaldía, porque la gente necesita que recuperemos la alcaldía. Hay que recordar que Piedad Álvarez llega a esta situación tras ganar la elección a la secretaría general frente a Marta Gutiérrez, que se desbancaba de las primarias, tachando a Piedad Álvarez de malas prácticas y haber utilizado la ejecutiva en su favor para estas primarias. Algo que también ha comentado la socialista Paloma Domínguez, que llegó a decir que faltaba democracia en el partido después de lo que se le estaba sucediendo al proclamar su candidatura, argumentando que una de sus medidas sería llevar al PSOE más democracia y otra forma de hacer las cosas, dando la voz a los afiliados. Tras esta guerra interna del PSOE y las primarias, hemos podido ver dos corrientes muy diferentes en la asamblea local del partido, algo que no acaba aquí, ya que la corriente que lidera Paloma Domínguez y que respalda casi 70 afiliados de los algo más de 200 que tiene el PSOE en la capital de Tierra de Barros, aseguraba en los últimos días que iban a seguir luchando por dar al partido otra imagen y una renovación que afirmaban, piden los afiliados y los almendralejenses, para poder recuperar la credibilidad perdida en las últimas elecciones. Piedad Álvarez luchará por la alcaldía de Almendralejo frente al popular José García Lobato, actual alcalde de Almendralejo, mientras que Álvarez da continuidad de esta forma a la corriente socialista que gobernaba hasta perder la alcaldía en 2011, ya que cuenta con el apoyo del exalcalde José María Ramírez Morán y los concejales que aún defienden desde la oposición las ideas y formas de trabajar del PSOE de Almendralejo. Gracias por ver el video.